Macron y Marine Le Pen se disputarán la presidencia de Francia en la segunda vuelta que se celebrará el 7 de mayo. Las encuestas acertaron en sus pronósticos y finalmente serán el socioliberal y la ultraderechista los que compitan por hacerse con el elige. No obstante, ambos candidatos están separados por apenas unos cientos de miles de votos. Ahora comienza la carrera por atraer los sufragios de los otros nueve candidatos derrotados en la primera vuelta. La primera encuesta parecida con el escenario de la final, divulgada hoy por el Instituto de Moscópico Ipsos, otorga una cómoda victoria a Macron por el 62% de los votos.